Todo el mando Lo viste, lo viste Hay fantasmas en esta casa Ey, lo pusiste... Si, 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 si Te muero a la zona Recarga, recarga, recarga Cuento Recarga, recarga, recarga Si acaso Dinero Gata only, ¿dónde estáis? No, 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 no Hay gato, gata only Me la pide a la maraca, a ganar No 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 No